hola qué tal amigos de youtube les estaba hablando de si habrá una nueva serie o película en nickelodeon este 2022 pero antes de comenzar el vídeo quiero que te suscribas a mi canal y me des un like bueno este 2022 se demorea de que va a haber una nueva serie que se demorea por ahí que va a ser un nuevo proyecto un proyecto grande pero hasta ahora mi que lo dio no se ha pronunciado en nada y no ha dicho absolutamente nada de ese proyecto muchos dicen que es una serie nueva o la película de gracia pero yo pienso que sería por ahí la película ya que nickelodeon ha confirmado como la película por josé marrott tv porque josé marrott tv en sus historias dijo que la magia vuelve en nickelodeon entonces debe ser que si va a haber película de granchi este 2022 pero algunos dicen que va a ser una serie nueva y después de esta serie todo absolutamente todo se va a ir para paramount plus o sea que ya no se estrena en la pantalla de nickelodeon por ejemplo digamos que confirman la tercera temporada que 57 no estrenaría en la pantalla de nickelodeon sino se estrenaría en paramount plus es que dicen que va a ser una serie un proyecto grande dicen pero entonces yo creo que sería la película de granchi que ya está como un poco confirmada para este 2022 este 2022 no tendremos noticias de que 57 ya tocaría esperarnos hasta 2023 pero este 2022 no se puede quedar atrás porque está cumpliendo 25 años entonces yo creo que por ahí saca una serie y sacaría la película de granchi que se estrenaría yo creo que por ahí como en agosto oa finales de este 2022 espero que les haya gustado el vídeo de hoy y antes de despedirme quiero mandarle un gran saludo a estas personas si tú quieres ser saludado solamente comenta yo te saludo y sígueme en instagram hay también su información importante el club 57 si eres de disney y de nickelodeon y que tengas un buen día tarde y noche chao